Dentro de una bestia es el capricho que nos deja revelar Si los detalles fueran perfectos, si la amargura, felicidad Y se vela con decir lo que siento, tirado yo velando con prueba que no miento Y solo tomo la realidad y no decir como es la verdad Si todo cae dentro de una mentira es el capricho que nos deja revelar Si los detalles fueran perfectos, si la amargura, felicidad Y se vela con decir lo que siento, tirado yo velando con prueba que no miento Si todo cae dentro de una mentira es el capricho que nos deja revelar Mis ideales, mis palabras, lo que quiero demostrar Hoy solo dedicas tu tiempo a criticar ¿Por qué no guardas un momento siempre para analizar? ¿Por qué te vuelves si te enfrentas contra mí? Si te parece que lo justo lo decido por ti ¿Si crees ahora que el mensaje terminó? Estás equivocado porque esto recién comenzó Si solo todo es la realidad Y no te explico con la verdad Si todo cabe dentro de una mentira Es el capricho que nos deja revertir Si los detalles fueran tan mejor Si la amargura, felicidad Es el delajo al decir lo que siento Y no te explico con la verdad Y no te explico con la verdad Si todo cabe dentro de una mentira Y no te explico con la verdad Si todo cabe dentro de una mentira Es el delajo al decir lo que siento Mira a tu lado, no te explico con la mentira ¡Nos vemos! ¡San G hornos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡亞ikura son raron